Hemos vivido y estamos viviendo momentos muy difíciles, pero un año nuevo siempre trae aroma de esperanzas y sueños cumplidos y por cumplir. Con amor, con optimismo y con mucha interés. Les pido que no dejen que se marchite la confianza y el amor, de valoración de todas aquellas cosas pequeñas que están en nuestra vida y que al final son las que nos enriquecen. Con ese optimismo quiero felicitar al pueblo granmense y a todo el pueblo de Cuba. Entonces, feliz año, mucha salud para poder enfrentar las dificultades. No dejar de crecer en medio de las adversidades que nos han tocado enfrentar. Unidos podremos vencer todas las dificultades y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. ¡Feliz año 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021! ¡Gracias!